Cada mañana... ...en Cadena Vial. ¿Sí? Muy buenas, quisiera hablar por favor con el señor Juan Ramón. ¿Sí? ¿De parte? Mira, le llamamos de la compañía de cruceros. Sí. En la agencia de viajes que ustedes contrataron a este crucero, ustedes no llevaban pensión completa, ¿verdad? No. Pues vamos a ver, es que hemos detectado por las cámaras que parece ser que ustedes, bueno, pues estuvieron disfrutando del crucero pero al mismo tiempo hubo unas personas que estaban al lado de donde ustedes cenaban donde se pasaban las botellas de vino por debajo de la mesa. Bueno, escúcheme, escúcheme. Esto no es exactamente así, ¿eh? Mire, nosotros lo que solíamos hacer era comprar el vino en la tienda del barco y luego en una bolsa nos la llevábamos al comedor. Ya, pero no me discutirá usted de que había unas personas al lado de ustedes donde fueron causantes de un montón de botellas de vino que se pasaban... No, 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 no. Y que se lo niego porque eso lleva a usted parte de razón, pero solo la última noche porque nos dijeron que no podíamos entrar vino comprado en la tienda y la última noche, pues quizá a lo mejor sí nos pasaron alguna botella. Vale, yo lo que sí le voy a decir a usted, don Juan Ramón, y ya somos usted, tanto usted como yo somos dos personas adultas, ¿no le parece a usted vergonzoso esto, señor? Puede que sí, sí. ¿No le da usted vergüenza que no está bien? Pero que solo lo hicimos una vez. ¿No le da vergüenza después del comportamiento que hemos tenido con usted en el crucero pasarse las botellas de vino por debajo de las faldas? ¿Pero no se le cae a usted la cara de mediocre que es usted bajo, miserable? No, oiga, es que usted está hablando ahí, generalizando de una manera como si nos hubiésemos pasado el crucero haciendo eso. Y eso no es así, exactamente, pero yo le digo que vale, que lleve usted razón. Si mira usted varias veces, yo compré alguna botella de vino en el comedor. La botella de vino no le va a salir a 20 euros. La botella de vino yo me voy a cobrar lo que a mí me dé la gana ahora como capitán del barco. Bueno, oiga, me parece que usted ahora mismo ya se está, como decimos en mi tierra, meando fuera del tiestro, ¿eh? Que no es usted un niño joven. Ya lo sé, oiga, oiga, que... Hombre, que tiene usted ya los pelos donde usted y yo sabemos... Le comunico que tengo aquí su cuenta bancaria, tanto la de usted como la del señor don Jesús. Sí. Y los cobros del vino les va a costar 450 euros que voy a pasarles a ustedes. Usted haga lo que quiera, yo ya haré lo que tenga que hacer. Sí, sí, usted haga lo que tenga que hacer ahora, sí. Oiga, es que usted está mal informado, me parece a mí. No, 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 usted lo que es es un caladura. Pero si usted quiere que yo pague 400 euros por una botella de vino de la última noche, pues, ¿yo qué quiere que le diga? Yo también hablaré bien de tu compañía. Sí, usted habla lo que le dé la gana, pero usted no va a montar más en mis barcos. Vale. ¿Ha terminado? Sí. Pues venga. Para que aprenda usted. Y de todas maneras le voy a... Escuche un momentito, pero si es que tenemos aquí... No, hombre, es que de la manera que se está usted poniendo le voy a tener que colgar. No, no me cuelgue. A mí no me gustaría colgarle porque me gusta hablar con las personas. Correcto, y a mí me gustan los hombres, los que dan la cara. No soy tan adulto como usted y tengo la misma vergüenza que puede tener usted. Si en ese crucero estoy yo manejándolo y dirigiéndolo, le cojo de la pechera, le calzo dos guantazos en la cara, pero dos guantazos, y le tiro por el barco para abajo. Usted está hablando de una manera muy elástica, y eso no es así. ¿Qué quiere usted? ¿Que le aplauda? Oiga. Le voy a pasar de todas maneras con el capitán del barco que está Siro Pinto aquí conmigo, el señor que le llevó a usted a Italia, que dio su vida ante la marea y ante las olas. Yo también iba en el barco, ¿eh? Yo voy como pasajero y si se hunda el barco, ¿qué pasa? ¿Que me voy a escapar al primero o qué? No, pero si hubiera escapado usted borracho ya, porque iba borracho. De borracho nada, caballero. Qué rico, ¿verdad? El vino barato, ¿verdad? Qué bonito. Oiga, oiga, hay que ver, oiga. Esto es una vergüenza, esto es una vergüenza. Le voy a pasar de todas maneras. Ya hablo usted con todo el mundo de la misma manera, ¿eh? No sé, ¿eh? No va a volver usted a tocar un crucero en el planeta entero. Mire, que se lo agradezco, que no me gusta el mar. Vale, perfecto, pues ya sabe usted lo que tiene que hacer. No va a volver más por nuestra compañía. Muy bien. Le paso un momentito con el capitán, con Siro Pinto, le paso. ¿Es más educado que usted? Sí, más educado que yo, sí. La cagaste, burlancaste. Es una broma de la radio. Juan, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Díaz, que te está gastando tu cuñado una bromita que te llevaba a... Un abrazo muy grande. Igualmente. Venga, hombre. Venga, vamos, a ver ese vino en el crucero. Atrévete con Javier Cárdenas. Cada mañana... ...en Cadena Díaz. Sí, mira, hombre. Muy buenos días. Quisiera hablar con el señor Don Rubén. Sí. Le llamo de la compañía de seguro. Tenemos aquí una notificación de que el día 11 de marzo, el servicio de nuestro sistema de grúas fue a rescatar a una furgoneta marca... El señor era el empleado de un Juan Valiente, que fue la persona que estaba con la furgoneta, metido en un barrizal. ¿Y si nos puede comentar qué hacía por allí en la furgoneta? Pues es que estaba por allí porque tenía que... estaba trabajando y tenía para entrar en la urbanización nuestra donde tenemos las furgonetas y hay que entrar por allí. Pues es que a nosotros la central nos está obligando a rechazar por completo lo que es el servicio de la grúa y a tenerle que cobrar el importe. ¿Y qué importe sería eso? Son 365 euros. ¿Y cómo justificamos de que eso había que entrar por ahí a drele? Que sepan ustedes que no porque tengan ustedes un seguro y que porque llamen ustedes por teléfono al seguro, que nosotros nos tenemos que hacer cargo de todo lo que ustedes nos dicen. Pero vamos a ver, ¿para qué sirve el seguro entonces? Esto de todas maneras, el número de cuenta bancaria que tenemos aquí es el de ustedes. Es decir, que eso vamos a pasar ya. Vale, páselo. ¿Pero no se da usted cuenta de la ignorancia que le aborda a usted? No sé. Normal que le tengamos que cobrar 365 euros por el servicio de grúa, pero le tenemos que haber cobrado más. Porque gracias a ignorancias como las de usted, nosotros podemos mantenernos como seguros. Pero es que es usted... discúlpeme por la palabra, pero es usted un cacho de carne con ojos. Pues es un cacho de carne con ojos. Tú pasa el recibito que te va a ir de vuelta para allá atrás. No, pero discúlpeme, que no se lo digo yo por intentar afectarle. Es usted un horchatas. ¿Un horchatas? Sí, es usted un horchatas. No sé, manche, no sé. ¿Usted cómo se llamaba? Cójame mi nombre, por favor. Don Juan Carlos. Muy bien. Bueno, perdón, Juan Carlos. Sí, dígame. Usted tenga que hacer lo que tenga que hacer, que ese recibo yo no lo pago. Sí, usted lo va a pagar porque automáticamente ya he hecho yo el cobro automáticamente de su cuenta bancaria. Pero por otro lado... Bueno, pues yo lo devuelvo. No, pero... Y automáticamente devuelvo. Pero si es que no lo va a poder devolver porque ya está cobrado en el banco. Ya verá cómo lo llevo yo, le devuelvo. Márchese de esta compañía porque no queremos gente como usted, que es una horchata. Porque es usted muy simple. Es usted un pandereta, un pin-pin y un justito. Bueno. Yo no voy a pagar ese recibo. Que está pagado ya, que ya está pagado, que está cobrado. Usted no se preocupe que yo no lo pago. Está usted a mi mito igual que los conejos cuando se le mete la nuca, con los ojos vueltos. Ya verá cómo va a estar devuelto. Pero usted reconoce sinceramente que es usted un horchatas. Y usted reconoce que... Oye, lo que estoy escuchando. Pero escúcheme. Bueno, horchatas, calamares, me da igual lo que usted me llame. Vamos a ver, discúlpeme. Cuando yo le llamo a usted horchata, cuando yo le llamo a usted que es un justito, un pin-pin, un calamar, un limitado. Bueno, si es que ahora mi mito parece que le ha andado a usted con algo en la frente. A ver si eso lo vea yo a usted cuando lo vea. Ya, pero bueno, aunque usted me lo dé a mí. Pero yo como asesor de la compañía de seguros, tengo que decirle, señor, que gente como usted, tan torpe y tan limitada y tan horchatas, no nos interesa. Ya, pero bueno, pero... Me está tomando, no me vuelvas a dar la vara, que tengo mucho trabajo y me estás entorpeciendo aquí. Y yo me tengo que dedicar a lo que me tengo que dedicar, ¿eh, macho? A lo que te saca los... y ese recibo va a estar devuelto. Pobrecito de usted, que tiene que ser, pues, el típico calzonazos en casa. Y tú un bobo de los... Bueno, yo estoy preparado para que usted me insulte lo que usted quiera. Pero usted reconozca que es una horchata. Y yo me cago en... Ya, pero bueno, aparte de eso, reconozca usted, aunque usted se cague en todo, pero es usted un pandereta, ¿sí o no? Y usted un bobo de los... Vale, pero aparte de los bobo de los... ¿No será usted un calamar, un pandereta y un justito y un limitado? No, yo estoy un chipidón. Vale, pues un chipidón. Pero yo vuelvo a repetirle que yo estoy cara al público y me tengo que dedicar a eso. Yo le voy a pasar de tal manera su momentito con la persona de cobros para que le diga el número de expediente que se ha cobrado. Tú pasa lo que tú quieras, hijo, que no vas a cobrar una pesita. Le paso. Rubén, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te estamos gastando una broma telefónica de aquí, del programa Atrévete de Cadena Dial. Venga, un abrazo muy grande a Salamanca. Venga, ¡vamos a ver ese cobro! Atrévete con Javier Cárdenas.